Hola a todos amigos, Orun finalmente supo la verdad. Como resultado de la investigación y la insistencia de Yabuz, todos los hechos fueron revelados. Orun ha entrado ahora en la etapa del arrepentimiento. Estará lleno de arrepentimiento y vergüenza durante mucho tiempo. No tendrá cara para hablar con Ira. Empezará a tratar bien a Ira. Pero creo que se mantendrá alejado de ello por un tiempo. Ira, por otra parte, no entenderá el buen comportamiento de Orun. Ira no perdonará fácilmente a Orun. Orun se esforzará por perdonarse a sí mismo. Ira lo hará gatear. Afife no podrá encontrarle sentido a lo que está sucediendo. Me pregunto qué hará Afife cuando descubra la verdad. Afife aceptará gradualmente a Ira cuando se entere de que es inocente. Incluso hablará con Ira para que su hijo no se enfade. Ira será fuerte y valiente a partir de ahora. Me encantó esta nueva Ira. Ahora veremos Talor ir. Por otro lado, habrá sorpresas entre Kenan y Nursa. Aunque Kenan quiere divorciarse, Nursa no lo aceptará. Porque piensa tanto en Nefes como en Kenan. Kenan ya no podrá detener su amor y emprenderán un viaje con Nursa. Estoy seguro de que ellos también estarán muy felices. Nos espera un episodio muy emocionante y curioso. Estoy esperando tus comentarios también. Espero al menos 2000 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Ira. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Mis nuevos vídeos estarán en mi canal. Manténganse al tanto. Adiós.